La Asociación de Enfermedades Raras y Neurológicas de Ceuta ha trasladado en la jornada de este jueves un stand informativo hasta la Plaza de los Reyes. Su propósito es el de visibilizar a las personas que padecen estas patologías y para ello además se ha colocado una serie de productos que sus usuarios han hecho a mano con el fin de recaudar fondos. Más de 15 años al pie del cañón y con la ilusión del primer día porque su misión es la de estar del lado de ellos, ayudarlos en todo lo que haga falta. Los últimos tiempos no han sido fáciles para la entidad local ya que de por medio ha pasado una pandemia. Desde pandemia hasta ahora hemos notado muchísimo incremento en personas que vienen allí a la a apuntarse, a ver el tipo de terapia que se le puede dar. Eso ha sido un incremento, la verdad que es que ha ido en auge. ¿A nivel proporcional cuánto ha aumentado? Pues yo creo que un 50%. Con esta actividad ADEM recupera la conmemoración de las cuartas jornadas de enfermedades neurológicas y enfermedades raras tras el parón obligado de la COVID. Lo particular es que no hay lectura de manifiesto. No se resalta nada, pero se destaca todo porque la salud de estas personas es igual de importante que la del resto. Que no se queden en las casas, que busquen información, que vengan por la asociación, que allí nosotros intentaremos darle mejor calidad de vida, ya sea a través de las terapias o ya sea buscándole cualquier información médica, contactando con la federación, por eso no somos coordinadores a nivel nacional de FEDER aquí en Ceuta. Y nosotros todo lo que sea relacionado con pruebas médicas o lo que sea, nosotros los ponemos en contacto y les ayudamos. Durante todo el día ADEM permanecerá en la Plaza de los Reyes hasta las 7 para recibir a todos los caballos que se interesen por la causa.